Y otra vez, el de la tierra mixteca, para ti Y saludos, paz y fielmente Para mi amigo, Felipe Salazar Juárez Hasta Sempang Piñas Animo, Animo Grande es aquel, que para brillar, no necesita apagar la luz de los demás Animo, primo No más Y saludos, para mi compa KR Producciones De San Diego, Telapa Eso, eso, eso Y saludos, para mi compa José Toledo José Toledo De Fruendra En Santa María, California Animo Y para la raza de Río Fijol Eso, eso Y saludos, para Jera Producciones Animo Un saludo Y saludos, para mi compa Y saludos, para mi compa Que si no te ases al